Señor, que un encuentro, he ahí, el camino para usted, se llama Lima Paitán, el camino para usted, a ver, de familia que nos ayude, que nos ayude, gracias, Juan, Apumaita, señora, Amadí Sarmiento, con el coro oso, gracias, doctor Oso, y ahora, viene toda la familia, bailando, bailando, señores, los aplausos, los aplausos, bailando, bailando, con Alejandro Apumaita, y toda la familia, Apumaita Sarmiento, vengan los aplausos, vengan las vuelvas, siempre con el marco musical de los internacionales, hace de Huancachín, a la gloria, de Don Javier, un cimo a imperio, desde Paucará, la hermosa tierra de Huancabelica, para el Perú, y el mundo entero, Gracias, Peluchín, no como siempre, en los eventos, Marino, Luli, Cueto, que hacen noticia, Una vueltita más, se animaron con una vueltita, no, 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 Marino, Luli, Cueto, Marino, Amigo Paitán, recibe el cariño, dejando a tus compadres, alejando a Kuhaita, Echa Bautis, Amarisa Arbienta lo toma el pico Cuchiganca Aicha, Aicha, Aicha Guapiando chicas, guapiando una guapiadita y ahora se viene el salto, el salto los salto de papa, de chulo salto de habas wow, cuidado, te canse, palina, cuidado, te canse gracias, gracias y ahora se vienen los putas la garita, no corran, calma, calma, despacio, despacio ahí están los puris ahí están las conservas ahí están las conservas llegó la puta serenta lo mejor del Perú para el mundo a dar una vueltecita, señorita, con su gallo con su gallo ahí están las gallinas de un sitio que hay la bomba mira, qué cantidad de cariño aquí están los gallos, los gallos, los gallos y ahí están los gallos y ahí está el pul el pul el pul mira, mira mira, mira, mira a ver señorita, hace una vueltita una vueltita 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 familia y como siempre el marco musical de los embajadores de folclor orquesta internacional hace de Huayucachi desde Paucará, Huancabelica para el Perú, América y el mundo que sea oficio para señalar un saludo algo sospechoso algo sospechoso muy cordial a la madrina de aniversario de la orquesta internacional hace de Huayucachi Flor de María Cristia Cutarra gracias madrina tenemos presente en nuestro corazón en cada una de nuestras presentaciones gracias madrina dita igual manera un saludo para la digna madre Elsa Cutarra Mosquera para tus adorados hijos Iván Iván Augusto Valenzuela allá en Boston Estados Unidos ay 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 como te extraño madrina dita y ahora ya está listo el señor César Viralón Vargas con la Rosita Rocoma en la presentación familia de Venezuela encabezado el señor César Viralón que a la memoria no le molesta Rocoma Guamaní que desde cielo cuida de toda su familia ahí están las tantahuahuas una vueltecita a ver una vueltita una vueltita y con el banco musical de los internacionales haces de Huayucachi conoces César Orotoma nos acercamos a la mesa de honor Edinson Saranda llegó a los panetones llegó a los panetones cuánta 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 pasas llegó a los panetones con tu único es ahí el cariño de tus compadres César Viralón Barbas y toda la familia Arotoma Guamaní ahí están las tantahuahuas los pancitos artesanales bailando señora Flor bailando señora Flor toda estos sacos sí están despesos cuidado cuidado se retargan a ver continuamos continuamos con la entrega llegaron las frutas frutas se retargan vamos a entregar a ver el cariño bailando gozando bailando gozando en orden en orden en orden ahí está César no lo toma gerente de caldo César en la victoria pesquero llegaron las ricas uvas bailando bailando ese ese sí buen quinta buen quinta familia Arrozoma rellena saludos para mis amigos Pablo Arrozoma manda rellena que será la vida de ellos saludos para Gracias. Gracias.